Y es que la ciberseguridad de España en general y de nuestras infraestructuras en particular es un aspecto clave que se debe incorporar de forma decidida en nuestro día a día, si queremos garantizar la protección de los intereses de todos los españoles. Además de avances legislativos, como en el que supondrá la transposición de la directiva NIS sobre la seguridad en las redes y sistemas de información a la legislación española, es preciso aumentar las capacidades de órganos como el CNPIC. Y es necesario porque se encuentra en primera línea en la lucha contra las acciones delictivas provenientes del ciberespacio. Y desde el Ministerio del Interior estamos trabajando en ese sentido. Prueba de ello es un nuevo avance más en la consecución de la protección de nuestras infraestructuras. Una nueva herramienta llamada AlertPIC que hoy se presenta. Este instrumento servirá para la comunicación de incidentes que puedan producirse entre los operadores de infraestructuras críticas y el CNPIC a través de una novedosa app, asegurando que esta comunicación sea siempre rápida, fiable, segura y fluida.